Para hablar sobre lo importante que es tener una vida sexual plena y sobre todo, feliz, sin los atavismos y limitaciones que impone la sociedad, es que se presentó la historia de vida de 12 personas que se han caracterizado por luchar por los derechos de la comunidad LGBT. Estamos hablando de Luis Perelman, Horacio Franco, José Rivera y Nahum B. Senil, entre otros. Todos ellos fueron entrevistados por Antonio Bertrán para el libro Chulos y Coquetones. Luis Perelman en la comunidad judía, que si la católica es cerrada a la judía, lo era más, porque él desde la sexología muy inteligentemente ha ido abriendo brecha, al grado de tener ya mucho respeto para los gays dentro de la comunidad judía. ¿Qué les diría a los jóvenes? Pues que lean un libro como este, donde hay estas vidas, que lean, que se eduquen, que no tengan prejuicios, que pregunten, que se cuestionen. Y que traten de ser felices. Ahora es más fácil ser homosexual que hace veintitantos años que empecé yo un poco a salir del clóset, o que hace cuarenta años. Entonces hay que aprovechar esto y aquí hay vidas valientes, ejemplares para los hijos, para los papás que todavía no saben qué está pasando.